Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están, tremendo partidazo tendremos, y es que la máquina del Cruz Azul se enfrenta al equipo de Juárez Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de ningún partido en vivo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, arrancamos con actividad sabatina de la Liga MX Y en esta ocasión amigos, tendremos un partidazo, ya que la máquina del Cruz Azul recibe la visita del equipo de Juárez Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, la máquina El día de hoy amigos, tenemos la sorpresa de que el Tuca Ferretti debuta como director técnico del equipo de Cruz Azul Así es cracks, y es que como recordaremos, el equipo de Cruz Azul viene de jugar un partido entre semana Un partido pendiente ante el equipo de Atlas, donde lograron conseguir los 3 puntos El equipo de Juárez, por su parte, viene de empatar 0 a 0, ya que recibieron la visita del equipo de León la jornada pasada Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Cruz Azul cada vez más cerca de puestos De Liguilla se encuentra en la posición 13 con 7 puntos Mientras que Juárez se encuentra en la posición 8 con apenas 11 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Cruz Azul y el Juárez lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido únicamente se podrá ver por la transmisión de VIX en streaming Y dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like Y sin más cregar, nos vemos para un próximo video ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya es que la máquina del Cruz Azul se enfrenta al equipo de Juárez Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal ¡Gracias!